Hola mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que bien y que Dios los haya bendecido mucho. Bienvenidos a su canal Mis Agapones y Canarios. Wow, estamos viendo dos hermosas aves, sí, dos aves muy chulísimas y en esta ocasión vamos a la de ellas, como diferencia a un ave adulta de un ejemplar joven, ya mis amigos, así que presten atención al vídeo, pero antes, alto, sí, tú, no te olvides, tu amigo, tienes que suscribirte a este canal, dejame tu comentario y decime de dónde eres y te mandaré un saludo. Bueno, ustedes ya estamos llevando un poco a estas dos hermosas aves y a simple vista se están dando cuenta cuál es la diferencia o cómo diferenciar a un ejemplar adulto de un ejemplar joven. Comencemos, si ustedes se fijan en la máscara, o sea, toda la parte negra de la cabeza, el ejemplar adulto lo tiene, como lo puedo decir, más grande, más completa y bien definido y el pequeñín que ahora parece que está un poco con sueño, lo tiene un poco menos definido y más pequeña su máscara, lo han visto, sí, es así, es más pequeño, no cubre toda la parte de la cabeza y no es tan lítida la máscara de este hermoso agapote. Por cierto, son muy hermosos, ¿no? Y ahora el pico, si ustedes se fijan en el ejemplar joven, el pico es de un color más anaranjado, ¿lo ven? Sí, yo lo estoy viendo y sé que ustedes están bien. Y el ejemplar adulto, el pico, si tu amigo, el adulto, es de un color, que le dicen color hueso y es mucho más grande el pico, el jovencito lo tiene más chiquito, y lo notan mis amigos, sí, se nota. Sí, amiguito, tú tienes el pico más chiquito y más anaranjadito, sí, ya sabemos que es muy hermoso y tu amigo, el adulto, sí, sabemos que tienes un pico mucho más grande que de color hueso. Ahora, si ustedes se fijan en otro detalle, el cuerpo de un ejemplar adulto es mucho más grande, más formado, y el ejemplar más joven, el cuerpito más chiquito, porque todavía está en crecimiento, ya mis amigos, así que cuando ustedes vayan aquí, fíjense en estos detalles, un detalle más que nos hace notar que el ejemplar es adulto o joven, es las patitas, patitas, sí, sus patitas, de los ejemplares jóvenes, son un poquito más oscuras, más negritas, y las uñas son más finuditas, ya mis amigos, mientras que en un ejemplar más adulto, las patitas son de un color mucho más grisáceo, ya amigos, y sus uñas no son tan finudas, a veces cuando nosotros vamos a comprar o adquirir, no sabemos diferenciar muy bien, y tenemos que fijarnos en estos detalles, porque cuando uno es nuevo, que sucede, lamentablemente, el vendedor, como es vendedor y quiere vender rápidamente, dice, no, sí, sí, este está, ya tiene 8 meses, 9 meses, y no es así, recién ha salido de su casita, por ejemplo, yo les cuento, este ejemplar joven, tiene más o menos unos 70 días, 70-75 días aproximadamente, mientras que el ejemplar que vemos más al costado, ya tiene más de un año, ya mis amigos, y ahí ustedes pueden ver como los cuerpos se diferencian, no, hasta las plumitas son distintas, en el caso del ejemplar más adulto, en la cola es mucho más grande, también, el ejemplar más joven, más chiquito, como recién se está habiendo paso a la vida, es distinto, ya amiguitos, ojo, los dos son muy, pero muy hermosos, no hay vuelta que darle, son labios muy lindas, pero tienen estos detalles que los hace diferentes y especiales, así que ustedes, espero que estos datos les sirvan, para poder identificar a un ejemplar joven, de un ejemplar adulto, bueno, siempre es bueno, un consejo, espero que a ustedes les sirva, aunque este consejo no es de un conejo, es algo bueno, que ustedes vayan conociendo más y más, ya mis amiguitos, bueno, conmigo se da hasta un próximo vídeo, que Dios los bendiga mucho, que disfruten de sus aves, y como les dije, quiero escuchar sus comentarios, o mejor dicho, quiero leer sus comentarios, opinenme, cuéntenme de sus aves, y que Dios los bendiga muchísimo, conmigo se da hasta un próximo vídeo, hasta luego mis amigos.